¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Ahí la pelota la tiene dueño! ¡Atentos todos que esto es tiro libre! ¡Y ojo que es temprano! ¡Caicedo! ¡Había que pegarle desde tan lejos! ¡Y ha convertido desde ahí en otros momentos! ¡Rodriguez! Freddy Nestroza ¡Se viene atacando, no está solo! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora atento! ¡Acá se puede armar! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Gran servicio pegado a la banda! Freddy Nestroza ¡Y ahora entra por la banda! ¡Acá puede ser! ¡No había cabezazo que sorprendiera este alquilo! ¡Buscan recuperarla, levantan la presión! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Gol! ¡Qué bueno el travesado! ¡Nos entró! ¡No! 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 Señores, el arquero, por más que se hubiese tirado, no llegaba a Ficante. Pegan el travesaño esa pelota y se va adentro. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Y la pizarra por ahora, 1 a 1! ¡Y la pizarra por ahora, 1 a 1! ¡Suscríbete! ¡Rodriguez! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ahí se va a venir el cintro! Ahí tratando de cuidar el balón Esa toque, muevan la pilota Qué lindo que se ve desde acá arriba Rodríguez Freddy Destroza Esto puede terminar el gol Choco en el poste Atacador impresionante Con el disparo ahí nomás Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Esa pelota es buena, cuidado Y así le pega la pelota Gol Este gol sí que lo han merecido La verdad que manejaron mejor el partido Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Cómo se han venido abajo En la presión les acosaban por todos lados Y no lograron aguantar El partido por ahora Dos a uno Ahí se abre paso A ver qué hace Prueba a pegarle el arco El arco que toma la pelota como un imán Javier Reina Freddy Destroza Pase bastante peligroso ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? No paran de correr Metiendo fuerte Ganan la pelota de nuevo Ahí va la pelota en el área Ahí le queda Y puede ser Puede meterla Y destroza Gol No va El resultado de sembrar Una presión alta Durante todo el partido Lo tienen ahí El abrazo de gol Ahora Qué bien llegó En conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo Y por ahora El marcador Tres a uno Y saca la pelota Hasta el otro costado Ahí tiene con quien apoyarse Todo pelota en la entrada Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Este muchacho Se le selló En un link Se va directo al arco Entró la pelota Gol Cuando el arquero Le da ventaja Lo ve adelantado Mario Y aprovecha A clavarla Sí Y no parecía tan fácil Veamos otra vez Ese gol Ahora se va a producir La sustitución Así como va este partido Muchachos No sé si quieren seguir jugando Lo que queda Sigue ganando terreno Con la pelota Ahí está Y puede ser Gol Gol Señores Por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular La verdad Fernando Es lo que estábamos esperando Un fútbol Muy ofensivo Y esa habilidad Para gambetear A la defensa Y definir Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Terminan los primeros 45 minutos De este partido 4 a 2 El tablero electrónico El árbitro Que nos indica Que arranca el segundo tiempo Del partido Y nos ponemos los pinos Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver A verse las caras Una pelota regalada Se viene bien pegadito A la raya Cuidado con esto Puede ser Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Ojo con este pase Y ahora Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Freddy Nestroza Tiene ganas de tiro En el centro ¿Será que se viene El gol ahora? Han regalado La posesión Ojo que se puede Venir la contra Pase bastante Peligroso Cuidado Que puede terminar En gol Una pelota Que llega sin problemas En las manos Del guardameta Héctor Quiñones Juan Rodríguez Rodríguez Esta pelota Que se va bailando De un lado a otro En los pies De este equipo Es como un bals Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Tiene que jugar Con la cabeza Bien fría Este lateral Puede ser bueno Si lo aprovechan Si hay puntos Individuales Para rescatar Seguramente Este será uno De ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido De lo mejor Que ha visto Este equipo Esa pelota Es buena Cuidado Rodríguez Han sido pacientes Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Muy buen balón A la espalda De la defensa Gol Lo hace Que acaban De clavar Recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios En el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Javier Reina Va a reponer La pelota Desde el costado El técnico Busca cambiar Para mejorar La situación Héctor Quiñones Rivas Es un genio Pasando la pelota Márquez Freddy Nestroza Corta bien Esa pelota Javier Reina Supera bien La marca Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Lo tenía hecho En el mano a mano No puede ser Una mala definición En una gran oportunidad Para marcar el gol Diez minutos Para que se termine El partido Regalado el balón Esa pelota ha salido En lateral Busca un carril Para afuera Valor interceptado No ha completado la jugada Otra buena pelota Otra buena pelota Este chico está iluminado Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Ahí va la pelota En el área Se ve el tiro De esquina Al área No creo que este No creo que este haya sido El final que esperaban Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Ahí se le fue la bocha Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Si logra sacar Este centro Que se cuiden Gol Un cabezazo Formidable Y es gol en contra Gol en contra Si señor Vaya casualidad O vaya fortuna Para el equipo Que patea Porque se apega En el compañero Del arquero Pero nada puede ser La pelota A la lente La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Javier Reina Así llegamos Al final del partido Terminado el partido Y con sumada La derrota Vendrá el análisis ¿Qué podrán pensar Cuando saben Que se les ha escapado La posibilidad De ganar un compromiso Que quizás optaron En su momento Por ganarlo Mario Si en el calendario Cuando uno comienza La temporada Pone una X Aquellos equipos Que posiblemente Se les pueda ganar Este Tenía una X Pero no pudo ser Que se les pueda ganar Que se les pueda ganar Y con su vez Que se les pueda ganar Que se les pueda ganar